Buenas noches para los que se están conectando, para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Ayala, soy directora Oro de Pharmacy y de este hermoso equipo de Undercover Team. Y hoy voy a estar hablando de algunos diferentes cuidados de la piel, que podamos conocerlo, estas líneas son diferentes para diferentes condiciones, como todo lo que es anti-envejecimiento, arrugas, líneas de expresiones, firmeza, vamos a estar hablando también bien profundo de las expresiones del rostro. Y el último set que vamos a estar hablando es para piel grasa y mixtazo, que voy a estar hablando de tres cuidados de la piel de Dr. Setuna, para una piel saludable y vibrante con la colección de Dr. Setuna. Es bien importante porque a veces dejamos pasar, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces dejamos pasar el que nosotros no tenemos un cuidado de la piel o que nada más y nada menos utilizamos el jabón que utilizamos para el cuerpo, cosa que no debemos de utilizar. Es bien importante que el jabón del cuerpo no es el mismo jabón que vamos a utilizar para el rostro porque el rostro tiene un tipo de piel diferente al cuerpo, por eso es que es necesario tener un régimen de limpieza. Eso para mí es un aplauso de hace mucho tiempo para acá, sí le confieso que hace como unos 20, 25 años atrás no me cuidaba el rostro como me lo cuido ahora. Antes, primeramente para yo poder tener un buen cuidado de la piel, he utilizado muchas líneas, pero ninguna me hacía ningún efecto. Y yo tenía muchos poros abiertos, incluso tenía estos cráteritos de abulcaciones en la piel y era bien difícil cuando me colocaba maquillaje, el maquillaje se veía completamente mal, no lucía. Y ustedes saben que este es nuestro business card, nuestra tarjeta de presentación, cuando uno va a hablar, mayormente si vamos a hablar de belleza, tenemos que estar bien presentados para que las personas sepan que nosotros somos producto del producto. Entonces, para ese entonces, mi cuidado de la piel era pésimo porque todo lo que me recomendaban no era correcto para mi piel y nunca en ninguno de esos counters me preguntaban qué tipo de piel yo tenía para que me dieran un régimen de acuerdo a mi tipo de piel. A todos los que están conectados, que son beauty influence de nosotros, de Canadá, México, Puerto Rico, Estados Unidos y los prospectos que tenemos en República Dominicana que están conectados, tengo que decirles que lo principal que debemos de tener nosotros en nuestra casa es el producto del cuidado de la piel, nuestro ser completo. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a hablar al cliente, el cliente tiene que creer en usted, pero para que el cliente pueda creer, creer en usted, usted tiene que creerse usted misma lo que usted está utilizando. Estamos claros con eso. Si tú no te crees lo que tú estás utilizando por el rostro, no conoces lo que estás utilizando por el rostro, no sabes por qué lo estás utilizando, ahí hay que detenernos un momentito y no es que ustedes se van a aprender el libro completo. No queremos eso. Pero sí necesitamos conocer cuál es nuestro tipo de piel, porque mucha gente se identifica con nosotros. Mira, yo creo que el tipo de piel que tú tienes. ¿Cuál tú tienes? Ah, pues yo tengo grasa mixta. Pues mira, ¿sabes qué? Yo tengo en la zona T grasa y yo necesito minimizar eso como tú lo has hecho. Entonces, ya es más fluido lo que tú estás hablándole a esa persona. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Que de ahora en adelante vamos a tener nuestro régimen de limpieza República Dominicana. No te preocupes, que ya el 1 de noviembre vas a poder tener el tuyo. ¿Ok? Lo mayor de todo esto es que toda la gama de productos que nosotros tenemos de Dr. Cetuna, ellos reformularon muchos de sus productos y muchos de sus productos son veganos. ¿Ok? Estamos de acuerdo hasta ahí. Deben pasarle un link a una persona para que sepa que estamos aquí conectados porque fue la única persona que me lo está pidiendo y no ha podido entrar. Ok. 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 Perfecto. Ok. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer set de régimen de limpieza y ese se llama Resulface. Resulface. El nombre es como que medio complicadito, pero deja mucho que decir el nombre. ¿Por qué? Porque es un régimen de limpieza que es para los signos visibles del envejecimiento, finos y arrugas. Ok. Quizás muchas jovencitas de 18, 19 años dirán, eso no es para mí, quizás no es para ti en estos momentos, pero la realidad debes de conocer un poquito porque ya mismo te voy a enseñar el que es de 18 años en adelante y este set como tal es de 35 años en adelante. Quiero que sepa que ellos lo habían puesto antes de 25 años en adelante que también lo pueden utilizar, pero cuando vayas cumpliendo esos 35 años, tu cuerpo que va a pasar con tu cuerpo produce aproximadamente un 15% menos de colágeno. ¿Ustedes han escuchado la palabra colágeno todos estos últimos meses? Sí, yo les he escuchado mucho más. Dejando tu piel vulnerable a los signos de envejecimiento. Así que mientras más colágeno pierdes, más vulnerable está tu piel, más rápido puede envejecer, más rápido puedes tener líneas finas y también arrugas. La pérdida de elasticidad provoca la flexidez de la piel y las líneas finas y las arrugas comienzan a qué? Aparecen más prominentes en tu rostro. Con el paso del tiempo, la superficie cutáneo de tu piel se rompe mayormente la cutáneo, viene siendo segunda o tercera capa de la piel. ¿Ok? Esto. Nosotros tenemos tres capas de la piel que es donde envejecemos mucho más rápido. Tu piel se vuelve menos suave, más opaca y más propensa a dañarse. Porque muchas personas, son muchas preocupaciones que las personas tienen, ¿verdad? Cuando llegamos y cumplimos después de esos 35 años. No, solución. Para todo hay solución. Para todo llega el momento para poder hacerlo. No, esas personas que me dicen, yo no tengo solución. No, ya yo no estoy para eso. Yo creo que, no, eso no es para mí. Pues tengo que decirte, siempre hay solución. Detengue el proceso de envejecimiento. Renueva el look de tu piel. La nueva línea Resulfate de Dr. C. Tuna va a mejorar, va a regenerar, va a proteger tu piel de los inevitables signos de envejecimiento. ¿Ok? Podemos parar el proceso o no pararlo, sino acondicionar, ¿verdad? Nuestro rostro. Cada producto de esta línea Resulfate ha sido especialmente formulado con ingredientes de envejecimiento innovadores y avanzados. Tengo que decirles que ellos tienen las mejores máquinas de tecnología que no tienen ninguna otra fábrica en Europa. Ellos son las fábricas más grandes, con siete fábricas integradas más grandes que tiene Europa. ¿Qué incluye? Retinol. Los productos de ellos incluyen retinol, vitamina C, extractos de clorella vulgaris. Lo vamos a escuchar varias veces, ¿verdad? En los ingredientes que tienen cada producto de Resulfate y extractos de hoja archicoria. ¿Ok? Ese es uno a raíz. Archicoria lo tenemos también nosotros en el café. Entonces, esta rutina de seis pasos tiene como objetivo mejorar la aprendizaje de arrugas profundas, suaviza la piel, restaura la elasticidad y además se focaliza en mejorar los signos preocupantes del proceso de envejecimiento. Son estos signos que nos preocupan, que a veces nos miramos en el espejo, vemos estas líneas de expresiones, vemos estas arrugas en los ojos, en los labios, en la frente, y eso nos preocupa muchísimo. Nuestra línea de Resulfate es diferente, ya que ayuda a revertir los signos de envejecimiento y ha sido creada con una ciencia avanzada para el cuidado del cutis, que transforma tu piel y la fortalece para lograr una diferencia notable adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente que tú recomiendes esta línea de Resulfate es una línea de antienvejecimiento full, donde te va a ayudar a ver esos procesos de tu tratamiento rápidamente. Por eso que siempre les digo a mis clientes, mira, tómate una foto antes, una foto después, porque vas a sentir más suavidez, vas a sentir que tienes la cara firme, no la vas a sentir caída, todas esas cosas las vas a poder ver rápidamente. Estas Resulfate son para estas líneas y arrugas de antienvejecimiento. ¿Quién puede utilizar este ser? Lo puede utilizar todo tipo de piel, lo puede utilizar todo tipo de piel. Siempre tiene esas aclaraciones, lo puede utilizar todo tipo de piel, pero siempre sí. Si tú entiendes que has utilizado algo con retinol o has utilizado con alguno de estos ingredientes que te voy a mencionar y sientes que o te arde o te pica, no importa que sea, ¿verdad? Una línea que fue reformulada y vegana, eso no cime de que te pueda picar o arder, ¿ok? Yo personalmente no me puedo comer la piña de hasta yo cogiéndola del palo. Escojo la piña, me la como, a mí me da rash y la estoy cogiendo del mismo palo, ¿ok? La estoy tumbando del palo. Eso no quiere decir que quizás te haga una reacción. Hasta el día de hoy, la compañía, yo no he tenido ninguna queja con mis clientes, utiliza el Resulfate. Todas las edades de 25 años en adelante, los beneficios, los beneficios bien importantes. Tecnología para el cuidado de la pérdida de envejecimiento que previene, la pérdida de la actividad y firmeza. Si usted tiene un cliente que te dice, Sandra, estoy perdiendo la exquisidad, estoy perdiendo firmeza, entonces, concéjale este set de Resulfate. Resultados. Trata los signos de envejecimiento antes de que comience, con ingredientes poderosos como el retinol, vitamina C y el extracto de hoja de archicoria. ¿Qué ingredientes principales tiene? Retinol, extracto de hoja de archicoria, extracto de clorella, vulgaris, niacianamida, extracto de frutas y los vamos a ver ahora especificados y qué son cada uno y qué tiene que aportar cada uno de estos productos y qué tiene cada uno de estos productos. Así que nuestra limpiadora, esta limpiadora en particular es cremosa. Voy a hacer una detención ahí. Yo en lo personal no puedo utilizar ninguna limpiadora cremosa porque mi cara es grasa mixta, pero es más grasa que mixta. Si yo utilizo una limpiadora facial en crema, yo me voy a brotar. Me puede salir una espinita, un barrito y para evitar eso, yo utilizo la línea de Resulfate, pero en cuanto a limpiadora, la reemplazo por la Agent Reverse o a veces mayormente la reemplazo por las líneas de T-Trip, ¿ok? Esa línea de T-Trip yo la reemplazo completamente con esa limpiadora. ¿Por qué? Porque ya mismo vamos a ver lo que es la línea de T-Trip. La limpiadora es en gel y es la que a mí me fascina y no me broto así, pero esta limpiadora como tal es cremosa que limpia los poros y elimina la suciedad, aceites e impurezas sin maltratar la piel, dejándola fresca y tersa. Yo la probé espectacular. Me deja el rostro limpio, los aceites e impurezas que me maltratan la piel, me lo quita, pero tengo ese detalle. Así que si usted se identifica conmigo, va a decir, yo también tengo ese mismo proceso. Pero le tengo que decir que estas líneas no son como en ninguna línea de ninguna red de mercadeo, ni incluso de counter. En las líneas de counter siempre te venden el set completo y no puedes mezclar. Estas líneas de Dr. Setuna están hechas para mezclarse una con la otra. No puedo utilizar la limpiadora, utilizo DT-Trip. No puedo utilizar el tónico de esta, utilizo el tónico de esta. Tú puedes combinar y no vas a tener ningún proceso revertible. O sea, que no vas a tener ningún problema en mezclar todas las líneas de Dr. Setuna. Entonces, modo de empleo, úsalo a diario, en la mañana y en la noche. Esta limpiadora se utiliza en la mañana y en la noche. Entonces, colocas un poquito en la palma de tu mano, vas a darle masaje con movimiento circular y vas a empezar a colocártelo en el rostro y el rostro debe estar un poco humedecido. ¿Ok? Evita el alrededor de los ojos. Cuando enmoigues con agua tibia o fría, rápidamente que tú estás limpiando tu rostro, eso cae un poco en el ojo, pero no hagas esto. ¿Ok? Porque para eso se utilizan unas toallitas de desmaquillante que también nosotros la tenemos, muy buena línea de desmaquillante. Espectacular. Así que no maltratemos nuestros ojos limpiándolos de esta forma, porque cuando limpia todo, cae en nuestros ojos. Así que de momento estás quitando el exceso, ¿verdad? De esa limpiadora que cayó en tus ojos. El principal ingrediente, extracto de hoja de alchicoria, es un activo botánico que proporciona un efecto clínico similar al retinol. Escuchen esto. Que ayuda a refinar la superficie de la piel, además de contribuir a proporcionar vitalidad y belleza. Similar al retinol, pero no tiene retinol la limpiadora. ¿Por qué? Porque los retinoles no se utilizan de día. Ningún retinol se utiliza de día. Importante eso, saberlo. ¿Ok? Así que esa es nuestra limpiadora de resulfate. Pero tenemos un producto que realmente a ti no te gusta. Mira, Sandra, yo me compro el retinol de limpieza. Y yo, mira, separo el tónico porque no me gusta el tónico. Sandra, no me gusta. No me gusta es que son muchos los productos. Yo he escuchado todo eso de mis clientas. Pero tengo que enseñarles a utilizarlo porque volvemos a lo mismo. Si le tocó como a mí, que cuando yo vi a Canter le decía, yo quiero un set en Jet y esto. Y no me preguntaban cuál era mi tipo de piel, cuáles eran mis preocupaciones para que me dieran una solución. Me daban cualquier cosa. Pues yo le digo a mi cliente lo importante que es el tónico, la agüita, la agüita maravilla, lo que ustedes quieran llamar. Ese tónico es más importante que la limpiadora. Es el segundo producto para limpiar tu rostro. El tónico de nosotros es resulfa y un tónico calmante, hidrosop y esencias. Ayuda a calmar e hidratar la piel al tiempo que le das un aspecto saludable y luminoso. Me encanta mucho el tónico. Sumamente espectacular. Tiene un olor sumamente agradable. Una esencia suave pero poderosa que ayuda a disminuir la apariencia opaca causada por la resequedad. Modo de emplear, también dos veces al día. En la mañana y en la noche, remoja con un algodón en el tónico, ¿verdad? O si no, le echas un poquito en las manos y te lo pasa. Mire gente, no hagan esto. Porque la limpiadora, lo que limpió, estás foliando en sentido, entre comillas, con ese algodón pasándotelo así. Necesitas aplicártelo para que tus primeras tres capas de la piel puedan absorber el tónico. ¿Qué ingredientes principales tiene el tónico? Pues mira, niacinamida ayuda a reducir la apariencia de imperfecciones. Iluminando visiblemente el tono de la piel. Escuchen. Agua mineral de los volcanes de Aubermía. Agua del mar que ayuda a reforzar la barrera protectora de la piel. Además que la calma y la hidrata. Todo eso tiene este tónico. Extracto de Chlorella. Chlorella. Bulgaris. Es un antioxidante natural rico en nutemia que ayuda a nutrir, proteger la piel de las acciones dañinas de los radicales libres. Al mismo tiempo que ayuda a disminuir esa cantidad de arrugas y mejorar la calidad de la piel. Que es lo que necesitamos para eso es este ser. Para eliminar y reducir un poco estas líneas de expresiones y arruguitas de la cara. El agua de manzanilla ayuda a calmar, hidrata y suaviza la piel. El PCA de sodio es un componente factor hidratante natural de la piel que hidrata trayendo más agua. Porque cuando nosotros tenemos la edad de 35 años en adelante también perdemos un poco de agua en nuestra piel. Perdemos el colágeno. Así que es lo mismo al mismo tiempo que ayuda a mantener la barrera protectora de la piel. Así que es bien importante el tónico, no lo dejen aparte. El tónico es el que te regrese el pH de la piel, el que te ayuda a minimizar los poros, el que es la segunda limpiadora. Y el que te va a ayudar con la aclaración, con las líneas de expresiones y las arrugas. ¿Ok? Vamos ahí bien con lo que les estoy diciendo. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Ok. Seguimos aquí. El humectante diario único con FPS 30. Este humectante cuando tiene filtro solar es humectante que lo utiliza solamente diariamente una vez al día. Rápidamente absorción. O sea, no sé si ustedes saben que de momento ustedes compran un humectante diario y como que se lo ponen y siente que la tala está grasa. Tiene un montón de humectación. No, esto es un humectante que se absorbe, que combate la resequedad. Los signos de envejecimiento ofrecen una piel de aspecto vibrante mientras protege del sol. Las personas siempre están buscando. Quiero un humectante con filtro solar. Bueno, miren gente. En vez de ponerte y aplicarte dos productos, aquí el humectante diario tiene humectante y también filtro solar. Ok. Entonces, úsalo diariamente todas las mañanas, 15 minutos antes de exponerte el sol. Toma una pequeña cantidad en las manos con la espátula apunta. Para que esa espátula, para que no dañes el producto adentro con, verdad, con algunos microbios de la mano o algo. Así que, aplica solamente sobre el rostro. Yo, en lo personal, me pongo puntos de referencia en el cuello. Y a veces yo, particularmente, me pongo en el pecho, cuello y rostro. Y después empiezo a difuminar en todo el rostro. Ok. Y empiezo a darle toques en el rostro. Así que, tiene un UF de 30. Espectacular. No tienes que añadir algún otro producto que tenga filtro solar. El extracto de hoja de alchicoria, que lo hemos mencionado muchísimo, es un activo botánico que proporciona un efecto clínico similar al retinol. Escuchen otra vez. Similar al retinol. Que ayuda a reafirmar la superficie de la piel, además de contribuir a proporcionar vitalidad y belleza. Tu piel lucirá revitalizada, libre de signos más visibles, de envejecimiento en el cutáneo. Ok. Niaciana amida, ayuda a reducir la apariencia de imperfecciones, iluminando visibles del tono de la piel. Esos dos ingredientes activos, los vamos a mencionar en los demás productos. No los voy a leer porque ya le he dicho para qué mayormente son esos dos ingredientes, igual que el extracto de chlorella vulgaris. ¿Ok? Que es un antioxidante muy, muy rico, bien natural y te va a ayudar a todo lo que es nutrir y proteger la piel en esos signos, verdad, dañinos de los radicales libres. Y te ayuda con lo que es las arrugas. Crema para los ojos. Me encanta la crema de los ojos. ¿Cuántas de ustedes aman la crema de los ojos? A mí me fascina la crema de los ojos. ¿Por qué? Porque en esa área donde nosotros no cuidamos mucho es donde no salen esas líneas de expresiones, es donde no sale esa oscuridad, es donde están esas bolsitas y demás que no queremos. Así que es bien importante usar una crema de ojo que ayuda a iluminar, hidratar y suavizar esa área de los ojos abajo y reducir la apariencia de líneas finas a lo largo del tiempo. Importante, verdad, personas me preguntan sobre Sandra, esto que yo tengo oscuro ahí, a veces, pues, viene mucho por el delitario, pero muchas veces la oscuridad de abajo son capilares, ¿verdad?, rotos que se mezclan con agua y sangre y acumulan eso negro ahí abajo, ¿ok? Modo de emplear, aplica una cantidad alrededor del ojo, ¿ok? Usando el dedo anular, lo aplica suave, porque es el dedito más suavecito que tenemos, ¿verdad?, para poder darle esa forma, ¿verdad? Lo vas a aplicar, lo vas a aplicar y también aplicas en el párpado arriba y siempre elevando el párpado para que no se te caiga. Así que eso lo voy a utilizar en la mañana y en la noche y también tiene los mismos ingredientes principales que ya he mencionado, así que voy a ir a pasar por encima, eso que te ayuda a mucho. Tiene antioxidantes, tiene activos botánicos y tiene, ¿verdad?, para ayudarte a esa reducción de apariencias de imperfecciones en el ojo. Así que efecto hidratante, un 91% de efecto hidratante y lo vas a poder ver rápidamente que te lo coloques. Entonces, suero facial. ¿Cuántos de ustedes utilizan suero? ¿Muchas utilizamos suero? El suero es bien importante si nosotros queremos ayudar a todo lo que es firmeza, a todo lo que es la línea de presiones, a todo lo que es una ruguita. Es buenísimo, es rico para nutrir nuestra piel. Así que este suero en particular va a ayudarte a mantener esa piel suave, radiante, ese suero que es revitalizado, es un revitalizador, te va a ayudar a lograr una piel visiblemente mucho más suave, hidratante, uniforme, al mismo tiempo que reduce los signos de envejecimiento. Todos los sueros tienen suavecitos, los de la línea de nosotros, de Dr. C. Tuna. ¿Cómo ampliar esto? Tienes que agitar nuestro producto antes de usarlo. ¿Ok? Y solamente este suero en particular se utiliza en la noche. Sobre el rostro, el cuello, sigue con una trema hidratante. Muchas de las personas, no sé si me pueden escuchar, que no tengo ahora el audífono. Bueno, muchas de las personas utilizan primero el humectante y después el suero y eso no es correcto. Primeramente necesitas utilizar el suero para entonces utilizar el humectante y poder sellar el tratamiento. ¿Ok? Ingredientes importantes que tiene este retinol. Tiene retinol y tiene vitamina C. Esta mezcla única es capaz de combatir la aparición de las arrugas, líneas finas, apoya visiblemente la elasticidad natural de la piel y ayuda a igualar el aspecto de enrojecimiento de la superficie. ¿Ok? Y también tiene los mismos ingredientes de los productos anteriores, como chlorella vulgaris, que es, como le dije, rico en luteinia, y la cual es un antioxidante natural que ayuda a nutrir y proteger la piel de los daños radicales libres. ¿Ok? Así que eso te va a ayudar a disminuir la apariencia de qué? Arrugas y mejorar la calidad de la piel. Escuareno. Escuareno es natural de origen vegetal. Funciona al igual que lo que hace la grasa de manera natural en la piel para evitar la pérdida de humedad, a la vez que restaura su flexibilidad. ¿Ok? Así que también tiene fruit mix, que son frutas mezcladas. Tiene arándano, tiene caña de azúcar, naranja, limón, extractos de arce de azúcar, oportunates, bien lisa, por eso que es bien suave, y se ve la piel mucho más brillante, y es una disminución en la apariencia de arrugas no deseadas. ¿Ok? Así que este suerito todos queremos tenerlo en nuestro regimen de limpieza todo el tiempo. ¿Hay una edad específica para usar esta línea? Sí, Rosemary. La edad es de 35 años en adelante. ¿Ok? 35 años en adelante, la línea de Resulface. La crema de noche, que es la que va a sellar todo el tratamiento que utilizaste, desde la limpiadora, el tónico, la crema de ojo, el suerito, boom, terminas con la crema de noche. ¿Ok? Por el día, limpiadora, tónico, crema de ojo, y la crema humectante de día, que es la que termina en sellar. Así que la crema de noche de nosotros es bien nutritiva y ayuda a mejorar todo lo que es firmeza e hidratación de la piel, y reduce esas apariencias de líneas de expresiones que no queremos, mientras duerme, para lucir una piel suave y radiante. Esta crema de noche en particular, la gente no quiere utilizarla, porque yo salgo, me la emboloco acá, me pongo el tónico, me permite a ojo, me voy a dormir. Pero los que no saben, que una crema de noche, mientras estás durmiendo, tu músculo de tu rostro está descansando, y vas a absorber más los nutrientes, que tienes tu crema de noche, luciendo una piel sumamente suave y sumamente radiante al otro día. Que tú dices, Dios mío, esta piel está como así, como dicen los puertorriqueños, como narditas de bebé. Y es porque por la noche tu rostro está descansando y la crema está haciendo efecto. Así que modo de ampliar, de aplicar, es en la noche y manera de uniforme en todo el rostro, en el cuello limpio, tiene que estar el cuello en forma circular, ¿ok? Entonces evita en la área de los ojos. Principales ingredientes de esta crema de noche, también tiene retinol, por ende dice crema de noche. No utilicen la crema de noche de día. Ay, porque es la única que tengo ahí, cogí y la usé por el día y por la noche. No, 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 porque tiene retinol, vitamina C, tiene también clorella, vulgaris, también tiene la hoja de achicoria y escualeno, ¿ok? Todo, parte de los ingredientes principales lo tiene la crema de noche y también lo tiene nuestro suerito, ¿ok? Así que esta en particular tiene también manteca de carite que ayuda a hidratar y calmar la piel. Mayormente si alguien tiene, como es para todo tipo de piel y si alguien tiene alguna condición de piel sensible, eso va a hidratar y calmar la piel, ¿ok? Mientras descansa la piel. Hasta ahí, algunas dudas o preguntas de este set de Resurface. Si tienen dudas, por favor, gracias, Rey Diri, déjenlo en el chat que se la contestamos ya mismo. Esta segunda colección de cuidado de la piel de Farmacidóctor C. Tuna es el Agent Reverse. Lo amo. Ustedes lo saben. Cómo lo amo. Yo tengo varios productos de diferentes líneas porque son las que yo he usado y he determinado en decir, ¿sabes qué? Este es el producto de esta línea que me hace bien en mi piel. Este es otro producto de la otra línea que me hace bien en mi piel y hago mi propia línea. Pero yo comencé con la de T-Tri completa y me quedé con la Agent Reverse. Probé la de Resurface, pero entonces lo de Resurface lo que utilizo es el suero y utilizo el humectante de noche. Cuando no utilizo la mascarilla de Agent Reverse en la noche. Ok, Agent Reverse, escuchen esto, miren qué espectacular está esta línea. Es una línea de prevención de líneas finas arrugadas, así que son de 25 años en adelante. Las personas que tienen 18 lo han podido utilizar y le va súper bien, pero para las personas 18, depende qué tipo de piel tenga, se le pueden aconsejar las demás líneas. Pero esta línea es 25 años en adelante y que hace esta línea ante la de Resurface. Esto es lo que hace es prevención de estas líneas finas y arrugas. Ok, es una prevención. Así que es para todo tipo de piel, 25 años en adelante, beneficio reducir, prevenir arrugas y líneas finas y te ayuda a minimizar todas las líneas finas y arrugas. Aumentado la sintesis del colágeno en un 67%. Ahorita le voy a decir que esos son los productos que tiene colágeno de esta línea. Por eso que la línea me encanta, porque la línea restablece el colágeno que tú estás perdiendo diariamente. ¿Qué ingredientes principales que vamos a estar hablando de ellos? Tecnología de microalgas, tecnología de 3R Skin, extractos de plactón y tecnología marina bioactiva. Entonces, preocupación. Las fibras del colágeno y la elestina son las bases de una piel de aspecto juvenil. En pieles jóvenes, la producción de colágeno y la elestina se encuentran en un nivel óptimo que hace que mantenga los niveles de humedad y la piel se vea tersa y suave. Con el tiempo, a medida que envejecemos, la estructura de soporte se debilita y la piel pierde electricidad a medida que la producción de colágeno disminuye, cansando esas arrugas y esas líneas de expresiones. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Ok, aquí preguntan, por favor, repítame los vasos del día para enumerarlos. Claro que sí. ¿Y el suero de noche va antes de la crema de noche? Es correcto. De día se utiliza limpiadora, tónico, crema de ojo y el humo estante de noche. Perdón, de día, sorry, que tiene filtro solar, ese es el resurface de noche, limpiadora, tónico, crema de ojo, el suero y el humo estante de noche, la crema de noche. Ok, son cinco vasos de noche, cuatro vasos de día. Entonces, la solución de esta línea que las personas me preguntan, pues mira, estimula la síntesis del colágeno para nutrir la piel y proteger la barrera de humedad y aumenta la renovación celular para que la estructura del colágeno se reconstruya. Perdón, se reconstruya porque perdemos colágeno todos los días y se alcance para que alcance el balance de humedad y humedad necesaria de la piel. Así que muchas de las personas pierden demasiado de mucha humedad y esta línea te puede regresar la humedad si no es una humedad bastante que necesitas porque tenemos un set para hidratación full. Pero esta línea, como son de 25 años en adelante, muchas personas pierden esa humedad y pierden colágeno, perdemos colágeno todos los días. Así que nos va a ayudar, ¿verdad? Para fortalecer y para esas apariencias de arrugas y líneas de presiones en el rostro. Comenzamos con el primer paso. Este primer paso es de día y esta limpiadora es esfoliante. ¿Ok? Tiene unos granitos así esfoliantes sumamente suaves. Limpia suavemente tu piel sin dañarla. Gracias a su micropartículas de esfoliación, ve que es bien pequeña, es sumamente suave para esfoliar el rostro porque no debemos de utilizar nada como esfoliante todos los días. Así que te ayuda a que tu piel se mantenga hidratada y proporciona un cuidado único para lucir ese cutis limpio, fresco y terso. ¿Ok? Mayormente esta limpiadora tiene esas partículas, pero es micro, así como lee. Es micro. O sea, se siente pero no es esfoliante fuerte y suaviza tu rostro mientras va limpiando. No es en gel, es tiende a ser como una cremita con esos micro esfoliantes. ¿Ok? Modo de emplear, debes de limpiar tu rostro tomando una pequeña cantidad en la punta de los dedos. Aplícala en todo el rostro excepto los ojos y los labios. Personas que me han preguntado, ¿qué puedo utilizar, Sandra, para esfoliar mis labios? La compañía sacó un producto hace un tiempo atrás que se llamaba, era un producto que tenía papaya y era un esfoliante de labios. Pero las personas me preguntan, ¿qué puedo utilizar para los labios? Y la limpiadora de nosotros, de Ellen Reverse, te ayuda a esfoliar también. Puedes esfoliar los labios de tanto que nosotros utilizamos como el Easting Mate. Eso te va a ayudar a esfoliar tus labios. ¿Ok? Te dan esa suavidad. Tienes que ver, hacer movimientos circulares en todo el rostro. Y enjuagar con agua fría o tibia. Y eso es recomendable usar de una a dos veces a la semana. Mayormente esta limpiadora no se utiliza todos los días. Por ende, puedes entonces utilizar una limpiadora para si es piel grasa o utilizar la de T3 o si es para piel seca, utilizar la de Caléndula o utilizar la de Resulfate. Puedes combinar los productos, como dije. Principales ingredientes, extractos de laminaria digitata. Esos nombres. Es un extracto de algas concentrado que apoya la producción del colágeno. Y te va a ayudar a suavizar la apariencia de esa arruga. ¿Ok? Así que tiene algas tarangenina de sodio. Tarangenina de sodio. Concentrado de algas rojas escandinavas. Escandinavas. Que ayudan a proteger la piel de esa deshidratación causada por la contaminación. Ayuda a estimular el ácido hirurónico epidérmico. Y aumenta la síntesis de cerámica. Ceramidas, perdóname. Para una hidratación full. ¿Ok? Este particular ingrediente es muy importante en el seguimiento de limpieza de esa limpiadora. Es uno de los ingredientes más importantes que esa limpiadora puede tener. Porque nos ayuda mucho para esa deshidratación. ¿Verdad? Que causa cualquier contaminación. Salimos de nuestra casa y seguida el polvorín, el frío, el calor, lo que es seco. No nos ayuda para tener una piel vela radiante. Y entonces este particular ingrediente te ayuda para esa deshidratación de la piel y contaminación. Alcilla de caolín. Limpia suavemente, esfoliando la piel y eliminando las células muertas de la piel, seca y escamosa. ¿Ok? Así que esos son, ¿verdad? Son los esfoliantes. Ácido polilático. Es un agente esfoliante a base de almidón de acción mecánica que elimina las impurezas de la piel para una limpieza profunda de la piel, que ese es el limpiador esfoliante. Son mayormente ese ácido que un agente esfoliante, son las micropartículas esfoliantes que tiene esta limpiadora. Y sumamente interesante, que es recomendada para utilizar de una a dos veces a la semana, aunque esa es la recomendación. Si lo quieres utilizar más días, lo puedes hacer. Pero recomendado es de una a dos veces a la semana, esta limpiadora. Yo lo utilizo en los labios, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad, Bárbara? El tónico. Muy importante. Voy a seguir repitiendo que el tónico es bien importante. Porque este tónico en particular es un spray. ¿Cuánto nos encantan los sprays? Buenísimo. Es fácil de aplicar. Gracias a su textura ligera que tiene, ¿verdad? Y la presentación, pues ese spraycito, tú lo aplicas en el rostro. Yo siempre me doy palmadita, con los ojos cerraditos, claro está. Y lo puedo utilizar, ¿verdad? En la mañana y por la noche. Ingredientes. El carragenina de sodio. Lo que tiene también la limpiadora de los sodos y la agua de manzanilla orgánica. Que ayuda a calmar, hidratar y suavizar la piel. Eso es un agua de amamelis orgánica, que también conocida como amamelis. Ayuda a aclarar la piel y a minimizar la apariencia de los poros. Este tónico te va a ayudar a aclarar y te va a ayudar a las apariencias de esos poros a minimizar. Muchos de estos tónicos te regresan el pH de la piel también. Así que es bien importante utilizar un tónico todos los días. No matter what. Crema de ojo. No puede faltar. Y esta crema en particular, te va a ayudar con alrededor de los ojos. Tiene ingredientes especiales. Y te ayuda a hidratar esa piel sensible del contorno del ojo. Y a combatir esos signos de envejecimiento. Que son las líneas de presión que se acumulan en tus ojos. Y las arrugas. Mayormente utilizamos el ojo. Aplicamos cuántas cosas hay. Aplicamos nuestra base. Nuestro corrector. Nuestro polvo. Cuando aplicamos sombra, cae también a eso. Esa parte de ahí. Es bien importante tener una crema de ojos. Principal es ingrediente. Agua de mar. Alguina hidrolisada. Es un dúo energizante marino enriquecido con agua de mar. Con polimero. Anticontaminación. Eso es nuestra crema de ojos. Es una crema de ojos espectacular. Que no puede faltar en tu línea de régimen de limpieza. Es bien importante eso. ¿Ok? Entonces. Nuestro suero. Esta línea tiene un suero. Esta línea tiene un suero. Y lo mejor de esta línea es ¿qué pasa? Que lo puedes utilizar de día y de noche. Lo puedes aplicar dos veces al día. Y ese suero te va a ayudar a ti para esa, ¿verdad? Tener esa piez sumamente secúter, sumamente suave y aspecto súper joven. Es un gel. Este suero en particular. Yo lo utilizo todos los días, todas las noches, todos los días. Y lo utilizo en el pecho y en el cuello y en mi rostro. Solamente me dura 15 días. Ese soy yo, Sandra Yara. ¿Ok? Aplicar un poquito. Cuello. Dos veces al día. Ingredientes. Extractos de laminaria. Digitata. Que es uno de los que tiene en la limpiadora. Y es un extracto concentrado. De algas que apoyan la producción de colágeno. Este suero te va a producir colágeno. Te va a ayudar con el colágeno que pierdes. Y ayudas a avisar todas las apariencias de arroba. Y también tienes caragenina de sodio. Que ya yo le expliqué. Y el PSA de sodio. Que también lo apliqué. Que es un factor hidratante natural. Para este aspecto hidratante. Este. Que deja la piel. O sea, con una protección. Una barrera. Protectora en la piel. Que te deja ese suero. Es rico. Es clear. Me encanta el olor. Me fascina muchísimo. Pero después de un suerito. Es bien importante. Tener una crema hidratante. ¿Ok? Y esta crema hidratante. Nutre la piel. Es una fórmula. Mantiene la humedad. De la piel. Durante todo el día. Ayuda a mantener la flexibilidad. De la piel. Mientras conserva. Mientras. La conserva flexible. Al mismo tiempo. Que ayuda a. Reducir esas apariencias. Que no queremos. Que son las benditas líneas de expresiones. ¿Verdad? Las líneas finas. Y esas arrugas. Y también puedes utilizar. Esto. Lo puedes utilizar dos veces. Al día. Por la mañana. Y por la noche. Porque esta. Crema humectante. No tiene. Es una hidratación. No tiene retinor. ¿Ok? No tiene retinor. Lo puedes aplicar en la cara. Y en el cuello. La barbilla. Hacia arriba. ¿Ok? Principales ingredientes. Solo que. El ingrediente. Extracto de. Laminaria. De. 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 Hitata. Es un extracto. Como le dije. Concentrado. En algas. Que apoya la producción del colágeno. Bien importante. Esta línea completa. Ayuda a la producción de colágeno. Toda la línea. De ella. reverse te va a ayudar con la producción de colágeno y carragenina de sodio, que ya lo he mencionado, así que eso te va a dar una hidratación profunda. Hasta ahí, dudas o preguntas, pero ahí vienen dos productos que me fascinan de la línea. Ya estamos casi terminando, porque nos queda el de titri y el titri es bien cortito. Esto mayormente son un cuidado de la piel mucho más extenso, porque son para las pieles de 25 años en adelante, donde perdemos mucha hidratación, firmeza, perdemos colágeno y nos ayuda. Pero si usted está todavía ahí, no se vaya, porque cuando ya le mencioné esta mascarilla, que es la mascarilla, una de las mascarillas que yo amo, porque esta mascarilla en particular, tiene algo que muchos de nosotros cuando vamos a un mall, nos ofrecen algo que tiene esta mascarilla, que no podemos envidiarle a ninguna. Es única en su clase, como dice ahí, de reciente creación, contiene vitamina C dorada. ¿Cuántos de ustedes han visto en el mall que dicen, mire, este producto tiene gold, tiene oro, tiene oro? Pues nosotros tenemos esta mascarilla que tiene vitamina C dorada, es una mezcla de ácido ascórbico y oro, que ayuda a mejorar dramáticamente la penetración de los ingredientes en la piel, con propiedades antioxidantes, brindándole a la piel la ultra nutrición que necesita mientras duerme. Solamente utiliza esta mascarilla de noche, solamente la utiliza de noche. Y tengo que decirle que esta mascarilla, tú te la aplicas de noche y por la mañana tienes que sacar a porcelanita. Espectacular. Es una mascarilla en gel también. Riquísima. Lo vas a aplicar con una suavidad, masaje, ¿verdad? Tienes que tener, obviamente, la piel limpia antes de dormir y evitarlos en el área de los ojos. Aplica durante la noche, enjuaga tu rostro en la mañana siguiente rápidamente. Puedes usarla dos veces por semana o con mayor frecuencia, dependiendo de la necesidad de tu piel para todo tipo de cutis. Yo te tengo que decir que yo quisiera usarla todos los días, pero no, no podemos abusar. Pero es una mascarilla muy rica. Los ingredientes complejos de vitamina C. Es un poderoso antioxidante en forma estabilizada de ácido ascórbico, ¿ok? Mejorando con glutatión y oro coloidal. Ay, Dios mío, esas palabras, qué terribles. Las cuales proporcionan un beneficio superior de inuminación en la piel. De verdad, me voy a quedar corta con lo que voy a decir de la mascarilla. Tienen que probarla. Si tú no la has probado y eres de Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, México, tengo que decirte que estás, no sé. Tienes que ponerla en tu carrito y probarla. Tiene también complejo de multivitamínico debido al contenido enriquecido que tiene vitamina A, C, E, F. O sea, que te ayuda a nutrir y proteger mientras, ¿verdad? De estos factores externos. O sea, mientras duermes, ella está protegiendo tu piel. Ella está alimentando tu piel. Ella está nutriendo tu piel para que cuando llegues al otro día, esa piel esté espectacular. Tiene también el PCA de sodio, que es un antioxidante, es un hidratante natural y tiene caragenina de sodio y extractos de laminaria digitata, ¿ok? So, hasta ahí, tiene colágeno, proporciona un 52 de aumento de colágeno. Esta mascarilla debes utilizarla correctamente dos o las veces que necesitas para poderte ayudar y darte ese colágeno que estás perdiendo. Último producto de esta línea de Agence Reverse y vamos a terminar. Por eso es que, mira, solamente hice tres cuidadosos de la piel porque con todo y eso son las nueve y veintisiete y hay mucho material y eso que yo no me he ido especificarles esos ingredientes y productos y demás, que eso sería en otro, ¿verdad? En otro Zoom. Pero esta crema se llama Perfeccionadora Instantánea. Yo tengo un video de una de mis BI que se llama Judy. Ella se hizo, ¿verdad? Ella se aplicó, son treinta paquetitos que vienen dentro de esa caja donde la puedes usar diariamente. Mientras más diariamente la utilices, ¿qué va a pasar? Va a aumentar ese colágeno. Va a aumentar un sesenta y siete por ciento mientras más utilices eso diario. ¿Que lo puedo utilizar solamente para ocasiones especiales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto es un botón sin jeringa, sin inyección, sin inyectarte. ¿Ok? Esto es un efecto de antiarrugas inmediato. Si tú tienes unas arrugas aquí, unas líneas, tú te colocas ese sobrecito donde tú quieres, donde tú quieres, donde tú quieres, pero tienes que quedarte así por un minuto para que te haga mejor efecto, dos minutos sin hablar, sin mover la boca y vas a sentir que el producto va a empezar a estirar. A estirar. La cosa empieza a estirar, a rellenar, a tensar la línea y arroga al instante. No estoy diciendo al otro día. Es en el momento que te lo aplicas. Punto. ¿Ok? Así que te ayuda a fortalecer la renovación celular, además de incrementar la producción de colágeno para brindar una apariencia juvenil. So, tiene 67% de aumento de colágeno. ¿Ok? Extracto de platón marino. Ese es el ingrediente principal. Un activo único derivado del extracto fermentado producido por el platón marino. Alteromonas. Ayuda a estimular la síntesis del colágeno y de la elasticina. Esto está demasiado espectacular. Gente. ¿Ok? Personas que necesiten hacerse un botox, le dicen, no, no, no te vayas a intentar. Yo tengo un producto para eso. Que lo puedo utilizar todos los días. Y no te causa nada. Al contrario, te proporciona el colágeno. Un 67% mientras lo usas diariamente. Y por último, hablamos de T-Tree. T-Tree es una línea de cuidado de la piel donde es para todo... Bueno, lo puedes utilizar todo tipo de piel, pero yo siempre digo que este set lo podemos utilizar todas las personas que tienen piel grasa, mixta, o esporádicamente que le dé acné. Me dio aquí un acné, un exceso, ¿ves? Lo pueden utilizar. So, recomendable utilizar para piel grasa y mixta, como les dije, son todas las edades, todas las edades lo pueden utilizar. El beneficio, controlar la grasa, que a veces tenemos excesiva, en la zona T, un rostro completo, y purifica la piel mientras equilibra, ¿verdad? Y elimina ese exceso de grasa. Ingredientes principales que los vamos a conocer, aceite de árbol de té, extracto de tomillo, es tauleno, extracto de blackton marino, ¿ok? Entonces, la limpiadora es una limpiadora en gel, es una limpiadora que te va a limpiar profundamente, va a tener, para, mira, es una fórmula que es especialmente para grasa mixta, eso te va a reducir todo el acceso del aceite que tenga en la piel, por ende, puedes maquillarte y lucir un maquillaje, de un día completo sin tener grasa en la piel. So, vas a utilizarlo con un poquito, lo vas a utilizar diariamente en la noche y de día, y lo vas a aplicar, ¿verdad? En las manos, que sea húmedo, para que entonces pueda frotar, ¿verdad? Y haga espuma en el rostro, porque es en gel. Lo aplicas en todo el rostro, en el cuello, todo tiene que ser en forma circular, que esté humedecido, no alrededor de los ojos, ¿ok? Y enjuagar rápidamente. No hagas y te quitas todo, ¿ok? El extracto de tomillo ayuda a equilibrar y a reconfortar la piel propensa al acné. Por eso es que lo pueden utilizar todas las edades. Pueden consultar con su médico pediatra, pero personas que tengan, ¿verdad? 8, 10 años, 11, 12, que ya están en la escuela todo el día, tomando sol todo el día, ¿verdad? Deben utilizar una limpiadora, y si tienen grasa para evitar este acné crónico que le dan a los jóvenes, ¿ok? Siempre van a consultar con su médico, todo ser de cuidado. Si ustedes quieren consultarlo con su dermatólogo, porque usted está, ¿verdad? Con consultas con dermatólogos, por favor consulte con ellos, ¿ok? Así que eso te va a ayudar a aliviar la inflamación relacionada con el acné. Eso que si tienes aliviar esporádico, sí puedes utilizarlo. El tónico facial, mira, esto es purificar suavemente en la piel, eso te va a ayudar a ti a afinar los poros, dejándolo con un aspecto mate sin resecarla. Sin resecarla. Sandra, es que yo tengo piel mixta, pero no quiero que esté seca. No, no, no. Esto no te va a resecar la piel. Esto es lo que va a eliminar todos esos aspectos, ¿verdad? De aceite, esa grasa que tienes, extra, como uno dice, en la piel, para que te quede, entonces la piel mucho más suave, mucho más brillante, mucho más linda, ¿ok? Pero no te va a resecar la piel. Así que lo va a utilizar en la mañana y en la noche y siempre yo digo que el tónico debes utilizar, vienen unos algodones que son redonditos. A mí me gusta mucho porque si yo tengo acné esporádico, yo si tengo, por ejemplo, un acné que me salió ahí, pues yo voy a hacer esto, pero tengo que botar el algodón porque si hago esto y aplico aquí, esa bacteria del acné me la estoy pasando en la piel sana y puedo crear otro acceso de acné y no quiero eso, ¿ok? Bien importante eso. Cuando hablemos del ser de acné, les voy a dar muchas recomendaciones de cómo evitar que el acné siga corriendo en todo el rostro. Así que ingredientes principales, extracto de tomillo, te ayuda a equilibrar, te reconforta la piel propensa al acné. ¿Ok? Así que esa inflamación de ese acné te va a ayudar muchísimo en tónico. Es bien importante utilizarlo. Y tiene exoporizacárido marino que ayuda a absorber ese exceso de la grasa en la superficie de la piel y reduce, pues, ese brillo que no queremos que es causado de la misma grasa. que eso te brinda un aspecto matificado que la piel te queda sumamente espectacular para recibir, ¿verdad? Todo lo que es el maquillaje. Pero, después del tónico, utiliza ese humectante facial que no queremos utilizarlo porque mi piel es grasa mixta, entonces, pues, yo tengo ese pensamiento que esa crema de rostro me va a aumentar grasa en la piel. Esta no. Lo utilizas en la mañana, lo utilizas en la noche y aplicas una cantidad sobre el rostro y extiendes la crema suavemente comenzando en el centro y moviendo hacia afuera dando un suave masaje en la piel. Vas a dar un suave masaje en la piel para maximizar la absorción de ella. ¿Ok? Ingredientes principales, extracto de tomillo y escalone, escualeno. Escaleno. ¿Ok? Así que, último producto, voy a hablar de él y ya terminamos. Último producto, bueno, dos últimos productos es este suero y yo me voy a detener en este suero porque este suero está espectacular, te ayuda a eliminar toda esa impureza de la piel, proporciona suavidad y un aspecto equilibrante de la piel, pero este suero se usa para muchas cosas, yo lo uso para muchas cosas, ¿Ok? Aplicas unas gotitas en el área necesario de tu rostro, si yo tengo un acceso de arnés, yo lo aplico ahí y rápidamente va a quemar y eso se va, el arnés se desaparece. Rápidamente que tú lo apliques, rápidamente eso se sella esporádicamente donde tiene un arnés. Yo tengo que decir que yo lo utilicé en un callito que tenía en el dedo y me salió un callito que tenía aquí al lado, en este dedo aquí al lado y yo empecé a untármelo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y yo no tengo ya el callito ni aquí ni aquí al lado. ¿Ok? Eso me molestaba porque me sentía incómoda. So, utilicé ese producto, no dice que es para eso, pero yo dije, yo tengo que probar ese suerito que habla muchísimo que se puede ampliar en muchas cosas, pero no es, la compañía no dice que es para eso, pero sí lo probé y de verdad me eliminó eso que tenía ahí en los dos deditos. Tiene extractor de romero, un potencial antioxidante, el extractor de hoja de romero ayuda a proteger la piel, a calmar las afecciones de la piel como el arnés. ¿Ok? Y extractor de tomillo que ayuda a equilibrar, calmar, reconfortar la piel propensa al arnés gracias a sus propiedades de antioxidantes. ¿Ok? Sí, es buenísimo. Dice una clienta se lo puso en una verruga y se le y se le quitó definitivamente es buenísimo. Eso es mágico, ese suerito es mágico, se vende en 20 dólares solamente. ¿Ok? Y a las VI le salen en 10. Es una maravilla. Así mismo es, Laura, es una maravilla. Y por último, con esto termino el bálsamo de crema. Es una crema nutriente intensa que humecta la piel a profundidad la cual crea una barrera contra los efectos negativos del medio ambiente. es un bálsamo. Aplica sobre la piel limpia donde una suave da un suave masaje con el miento circular. De verdad, es exquisito el bálsamo. Y tiene también ingredientes principales es cualeno que es natural del origen vegetal y funciona como con su propio ¿Verdad? Como el propio aceite de la piel para prevenir la pérdida de humedad y restaurar la flexibilidad. Esto es un éxito. El CD de ¿Verdad? De Titris es un éxito y vino para bendecir la vida de muchos de nosotros. Oye y tengo una pregunta ¿El bálsamo se pone de noche o de día? Mira este bálsamo como tal lo puede utilizar de día y también lo puede utilizar de día no tiene ningún ingrediente que sea agresivo ni que tampoco sea un ingrediente de retinol. Este miren tener tu régimen de limpieza es importante y eso miren todos debemos de tener nuestro régimen de limpieza así que gracias por haberse conectado tengo ahí 19 personas que bueno que está conectada ahí si está conectada no te vayas no te vayas todavía vamos a tirar una foto gracias gracias Erika por estar aquí bexayda gracias por estar aquí maría iphone laura raquel adriana brian maría morel vickiana ramos ana tania tania maría suárez wina gracias por estar monica bárbara te quiero muchísimo rosemary y por aquí hay otro pero no me deja ver el nombre gracias por haberse conectado de verdad ha sido una bendición me